y con el sentimiento de venerado de la costa escucha esto de vida como te extraño no digas que te quiero mujer ya no siento cariño por ti te quise, no lo niego, ni bien más tarde me arrepentí y cuando yo en la calle miré tu cuerpo cual divina mujer al ver tus labios rojos y tus negros ojos mi amor te entregué pensaba llevarte de blanco al altar si eres un despojo de la humanidad no esperes que te busque mujer ya no vale la pena tu amor mira que tu has dejado en mi ser tristeza para mi dolor ay como duele pero aún así te sigo cariño y con el sentimiento y con el sentimiento mujer por dios era que vagando va buscando un cariño que no encontrarán no creas que llorando quedé por lo que según llamas amor cariño caricias como la que tu das se venden y las compraré producciones imperial record